Música Por su palabra le dio a su hijo en el calvario A hoy se ha quedado con él por mí Ya me llamo al enfermo de maná Yo vida a los morados Yo esperanza a los que no se guían Pueden ser en la victoria La libertad de los castigos Que dio vida a ti y a mí Música 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 Música